Pues aquí en San Pedro de las Colonias, señores, ya estamos, ya llegamos a la parte, ahora sí que, urbana o poblada. Solamente vamos a pasar de pasadita, porque, le hago la aclaración, porque la vez pasada me recriminó una señora, dijo, oiga, pues, de San Pedro visitó las puras Colonias, ¿sí? Eso es, no ando visitando, como en este caso ahorita que pasé ahí, pues la, 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 esta, condominios militares. No me voy a dejar entrar, dijo, ¿no? Qué bueno que no me voy a dejar entrar, pues, ¿qué voy a hacer al chisme ahí adentro? Es una, una, habitación, habitacional, pues debe haber casas y familias, o no se, pero no. Mira, nosotros vamos a ir rumbo a, rumbo a Saltillo, derecho. Rumbo a Saltillo, Coahuila, la capital de Coahuila. Vámonos. Por aquí se uno también a Monclova, pero hoy no vamos a Monclova. Está pendiente la ida a Monclova. Me ha quedado pendiente. Por ahí por los álamos sale uno a Tacovaya, pero ahora no vamos a ir a Tacovaya por aquí. Vamos a rodear San Pedro para llegar a San Marcos. De ahí a Tacovaya nos podemos ir a San Marcos, pero está muy feo el camino. Y estos carritos no aguantan esos caminos feos. Tenemos que dar la vuelta por la carretera. Que al fin de cuentas es la misma, porque los pasos por lugares que no habían pasado. Bonito boulevard aquí, eh. Virules, palmas. Hasta un penavetote. Varios de las respetaron la vida, los penavetes. Qué bonito, eh. Las rosas. Pasamos los álamos, estos son las rosas. Ya hemos venido algunas ocasiones a San Pedro, pero les digo, nada más hemos circulado. No hemos llegado a ningún lado en específico. Aquí está la calle Francisco L. Urquizo. O sea, por eso se llama el pueblo aquel Urquizo, ¿verdad? No lo sabía. Alguien me dijo, alguien me ha comentado ya por qué. Ahí están los penavetes, mira. Como les digo, están feitos, pero porque ya están viejos. Pero de que dan sombra, dan sombra. O sea, cumple con el cometido. El árbol es para dar sombra. Como el sombrero también, mira. Sombrero es para dar sombra. Ahí está la Cruz Roja. Por San Pedro de las Colonias. De repente le pongo muy cerca si no se ve nada. A ver cómo la traigo. Traigo en el 4. Bueno, a ver qué salió. 11.41. A ver cuántos dádamos en pasar San Pedro. Supone que no es muy grande. Aquí está el centro histórico. ¿Qué? La llevamos, pero sí. Vamos a seguir aquel de Infinio. Entonces, ¿sabe cómo está la jugada aquí? Si se para él, me paro yo. No se ha parado. Llegamos a la González Ortega. Ah, se me apagó. Me está guardando para el agua. vamos a ver como andamos de carga en esa cámara tenemos un 63 por ciento muy bueno francisco y madero ahí está mira bonito no sé qué es edificio aquí en san pedro cosa que aquí en san pedro hay muchos chinos ya ya con los chinos ya no se identifican muy bien y hace ahora sí que vamos a llamarle se mezclaron con la 1208 1909 qué será eso no sé está bonito puro edificio histórico aquí ahí está juan tacos como ves decía una señora estamos platicando de la gente alta no dijo tengo un hijo tenía un hijo dijo que estaba bien grandotote así y estaba grandísimo mi hijo dice más que se me murió dijo dijo pero qué tan grande estaba señora pues dijo imagínate le decían juan y medio cómo estaría no sé si no sé si voy bien o ya la regué y aquellos vieron aquellos les separaron para allá no sé si voy bien voy bien a la salida ahí está la salida ya ahí está la salida de san pedro la salida para el hilo a que tengo un bateo para llegar al hilo nomás hasta el hilo he llegado tengo falta para allá más ranchos ah Pues aquí saliendo de San Pedro, señores, San Pedro de las colonias Coahuila, con sus pinavetes todavía, qué bonito, ese era un bordo, a ver, los milenarios pinavetes, y yo digo que bien podríamos hacer una selva de pinavetes, aquí en las regiones, un bosque, son posibles para madera y para leña, más que normalmente no la usan, Fiscalía del Estado, San Pedro. Fiscalía del Estado, San Pedro. Señores, aquí terminamos el, aquí en el rastro de San Pedro. No, no, vamos a seguir, le vamos a terminar el video a San Pedro ahí en el puente bonito, en el puente San Miguel. Aunque ya salimos de San Pedro, pero, mira qué bonitos pinavetes, para que se queden en el video de San Pedro, los pinavetes. ¿Qué? Gracias. Aquí tenemos otros pepites, pareces pepites. Había varios en esos dos, eh. Y aquí estos pepites. Ahí está el Nilo, mira, famoso. Nunca podía llegar al Nilo. Yo estaba buscando Egipto. Ahí está Tacuba, Zaragoza. O sea, Tacuba debe ser hermana de Tacubaya, eh. Tacuba y Tacubaya. Ahí viene la policía, hay que dejarla que pase, porque va a decir que no le deja pasar. La policía. La policía. Vamos a ver qué. Qué dice la policía. Pues siguen los pinabetes, señores. Bonitos pinabetes. Vamos a llegar al puente este del río. Que les digo que está muy bonito. Y ahí cortamos el video. Vamos a ver. Pásenle. Nueva Escandelaria. Nueva Escandelaria. Aquí Aldo Bellata, en Escandelaria. Se vende propiedad, ¿cómo ven? ¿Para qué puede servir esa propiedad? Nada más. Nada más para quitarle el ferro para el kilo. Justo. Bien, vamos. Y vamos. Y equivalen los kilob Tuscar circuitos y guía. Buscando. Pues aquí las ponavetes sí se secaron, les faltó algo de agua. tan secos ahí vemos el puente en el río Nazas aquí vamos a dar fin al video de San Pedro aquí en el puente este puente con la misma tecnología, la misma ingeniería del puente de de Gómez Torreón o Torreón Gómez para que no se sienta nadie porque con la misma tecnología porque esa estructura superior está hecho tipo cabrilla ahí está el puente aquí abajo está el río ese es el puente del río Nazas pero acá en San Pedro pues aquí terminamos este video de San Pedro ahí está el puente de San Pedro que no se sienta nadie